República Federativa del Brasil está presente y esto lo sabe mi gente, él conoce su figura altiva y tal vez hoy me motiva un verso en el festival plantado en este sitial, el hombre y el reservado es lo que estaba anunciado, viene la voz especial es la última emoción en un día de festival si el hombre es un caudal, le digo es un aparacero es Lucas, el brasileño, que se venga la especial